Hola, hoy os vamos a mostrar cómo podéis crear música muy fácilmente utilizando el programa GarageBand. En sentido estricto, para usar GarageBand, lo único que necesitas es esto, tener un Mac y tener instalado el iPhone. Como sabéis, GarageBand es una de estas aplicaciones que se integran en esta suite y que sirve para crear canciones, podcasts o para crear las bandas sonoras de tus películas muy fácilmente. Sin embargo, si vas a utilizar GarageBand para crear música, también te vamos a mostrar algunos accesorios y complementos que pueden ser muy interesantes para crear música, desde teclados, guitarras o como no también para grabar tus propias voces. Pues bien, vamos a ver un poco todo este hardware que puedes utilizar alrededor de GarageBand, la mayoría de él en la gama de entrada, en precios no muy altos y que puedes utilizar para crear música con GarageBand en tu propio Mac. En cuanto a las guitarras, con GarageBand puedes utilizar tanto guitarras eléctricas como guitarras acústicas y además el programa incorpora un montón de opciones para personalizar el sonido de las guitarras. En lo que respecta a los teclados, lo ideal es utilizar un teclado que incluya conexión USB. De este modo podrás conectarlo directamente, aunque también puedes utilizar cualquier otro teclado que tenga conexión MIDI, aunque para ello necesitarás una interfaz para conectarlo a la conexión USB de tu Mac. Si deseas conseguir una mejor calidad de sonido en tus grabaciones, es importante utilizar una interfaz de sonido. Las puedes encontrar desde modelos muy económicos, desde alrededor de unos 125€ hasta modelos muy profesionales que llegan a los 1000€. En una interfaz de sonido tienes, por ejemplo, entradas especializadas para conectar micrófonos o instrumentos y tienes reguladores de los niveles de entrada para sacar el mejor sonido de tus instrumentos. Otro complemento importante son unos auriculares de buena calidad o unos altavoces. Con ellos tendrás una mejor referencia de lo que estás grabando o lo que está recogiendo el ordenador. Por último, si vas a grabar voces, otro complemento que necesitarás, por supuesto, es un micrófono. También puedes utilizar algunos otros gadgets o complementos que vienen muy bien para grabar en situaciones en las que no puedes disponer, por ejemplo, de una interfaz de sonido. Y por supuesto también son muy importantes el contar con adaptadores para los distintos cables que vamos a utilizar, aunque los iremos viendo en cada caso. Para grabar tu guitarra eléctrica con GarageBand, desde luego lo que necesitas es tener una guitarra eléctrica. Conectarla tan sencillo como utilizar un cable como este, en el que por un lado tienes una conexión jack y en el otro tienes una conexión mini jack. También puedes utilizar un complemento muy interesante que, aunque está creado para utilizar con el iPhone que se llama GearReed, viene muy bien cuando tienes un Mac que integra esta conexión híbrida en la que la salida de auriculares es también la entrada de micrófono. Viene muy bien porque directamente integra ya la entrada de jack para tu guitarra. Para grabar guitarras también es interesante si tienes una pequeña pedalera multi-effectos como esta que tiene conexión USB. Con ella puedes conseguir que los sonidos de guitarra que produce vayan directos al ordenador. Otra opción interesante es si cuentas con un pequeño amplificador que tenga una salida de auriculares o una salida de línea. Con ella puedes regular antes el sonido para que así llegue con mayor calidad a GarageBand. Como hemos dicho, la forma más sencilla de conectar tu guitarra al Mac es utilizar un cable que vaya desde la salida de jack de tu guitarra hasta la entrada de línea del Mac. En este caso hemos utilizado un cable de Belkin que directamente nos proporciona esta salida de jack a la conexión mini jack. Sin embargo, podríamos utilizar también alguno de los adaptadores de jack a mini jack que se venden en el mercado. La desventaja de este método de conexión es que la señal de salida de la guitarra es normalmente muy pequeña, con lo cual la calidad de sonido que obtendremos no será muy buena. Por ello, vamos a utilizar otra opción también muy económica que está al alcance de casi cualquiera que tiene una guitarra y que consiste en conectar la salida de auriculares del amplificador mediante un cable estéreo hasta la entrada de sonido del Mac y conectar la guitarra como haces habitualmente a la entrada de tu amplificador. Como veréis, de este modo, la señal de sonido que se obtiene es muy superior. Una vez que hemos llevado a cabo las conexiones, es el momento de grabar nuestra guitarra. Para ello, lo primero que hemos hecho ha sido comprobar que tenemos señal de entrada en la pista de GarageBand y lo siguiente es empezar a grabar. Para ello hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, es interesante tener activado el compás de entrada. Este compás de entrada nos dará un compás rítmico con el que podremos adaptarnos al ritmo de la canción y el metrónomo nos mantendrá un pequeño patrón rítmico durante toda la canción para que podamos llevar el ritmo. En este caso no nos haría falta ya que tenemos una pista de batería ya dentro de nuestro proyecto. Aún así lo dejamos. De modo que para empezar a grabar sencillamente vamos al principio de la canción y damos al botón de grabación. Pues bien, ya tenemos grabada nuestra primera pista de guitarra. Como veis, solo hemos grabado tres compases apenas. Pero esto es suficiente ya que GarageBand nos permite acortar la pista de sonido que acabamos de grabar y sencillamente, estirando desde la parte superior derecha, crear un bucle que se repita de manera indefinida con estos tres compases que acabamos de grabar. Si queremos escuchar qué tal ha quedado la unión en la parte en la que se termina el bucle, simplemente lo comprobamos. Comprobamos que ha quedado razonablemente bien y podemos proceder a grabar una siguiente pista de guitarra. Para ello elegimos nueva pista, volvemos a elegir guitarra eléctrica y se crea una nueva pista. En este caso con el mismo sonido. Y ahora podemos volver a crear una nueva pista que se sumará como si fuera una nueva capa dentro de nuestra creación. Para ello volvemos a pulsar el botón de grabación y adelante. Gracias por ver el video. No. 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 No.